Buenos días. Muy buenos días a todos los amigos de Práctica Test que se están ahí conectando. Por acá, Anthony, nos reunimos a esta hora el día de hoy para analizar el video test, ¿cierto? Video test del día de hoy. Vamos a ir revisando y corrigiendo el test diario. Espero que tengan una muy buena mañana, que no estén pasando tanto frío, porque, pues ya que está la idea. Ya, vamos entonces. Nos vamos acá a exámenes. Licencias B. Iniciar test. Y vamos a revisar el test del día 8 de junio, el día de hoy. Comenzamos. Modo aprendizaje, como siempre. Y la primera pregunta dice así. Usted va conduciendo a la velocidad máxima permitida. Un vehículo se acerca muy rápido por atrás, encendiendo y apagando sus luces. ¿Qué hace usted? A. Le permite el adelantamiento. B. Acelera para mantener un espacio adecuado detrás suyo. C. Presiona su freno para mostrarle sus luces de freno. Y D. Aumenta su velocidad y le impide que lo adelante. ¿Qué haríamos en este caso si vamos conduciendo a la velocidad máxima permitida? Y un vehículo se acerca muy rápido por atrás, encendiendo y apagando sus luces. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Permitimos el adelantamiento. Aceleramos para mantener un espacio adecuado detrás suyo. Presiona su freno para mostrarle, ¿cierto? Mostrarle las luces de freno al vehículo que viene detrás de nosotros. O aumentamos la velocidad y impedimos el adelantamiento. Carolina Regabarren, creo que es. Dice que es la A. Lorena, Catalina, Miguel, Jonathan, Rosa. Dicen que es la letra A. A. Permitimos el adelantamiento, ¿cierto? No vamos tampoco a frenar ni a seguir acelerando porque vamos a la velocidad máxima permitida. Entonces, permitimos el adelantamiento. Simplemente uno lo que hace es no hacer nada. Tampoco vamos a aumentar la velocidad o vamos a tratar de impedir el adelantamiento, ¿cierto? Dos. ¿Cómo uno puede asegurar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad? A. Todas las mencionadas. B. Bien colocado, ajustado al cuerpo. Ni muy flojo, ni muy apretado. Y bien abrochado. C. En perfectas condiciones, siendo aconsejable el cambio en caso de accidente. Y D. Homologado. ¿Cuál sería el correcto uso del cinturón de seguridad? Carolina dice A. Catalina, Jonathan dicen que es la A. Todas las mencionadas. ¿Cuál sería el correcto uso del cinturón de seguridad? Miguel, Lorena también dice que es la A. Todas las mencionadas y es correcto. Debe estar bien colocado y ajustado al cuerpo, ni muy flojo, ni muy apretado. Debe estar en perfectas condiciones, siendo aconsejable el cambio en caso de accidente, ¿cierto? Mayormente debería cambiarse el cinturón en caso de un accidente. Ahora que los vehículos vienen con airbag, también el cinturón se bloquea. Ya queda bloqueado el cinturón de seguridad, entonces hay que reemplazarlo y debe ser homologado. Vamos por la siguiente, dice. Una frenada de emergencia puede ser motivada por una reducción brusca de la velocidad del vehículo que lo antecede, o por la presencia de un peatón que cruza la vía imprudentemente. La técnica de frenado, si tu vehículo posee ABS, sería A. Debe pisar con energía el freno, manteniendo la máxima presión hasta el final. B. Debe pisar con fuerza el pedal del freno con la marcha puesta y se debe jalar la palanca del freno de mano. Y C. Debe pisar con energía el pedal de freno, reduciendo la fuerza de forma progresiva a medida que va disminuyendo la velocidad. B. Debe pisar con fuerza el pedal del freno con la marcha puesta y se debe jalar la palanca del freno de mano. B. Debe pisar con energía el pedal del freno, reduciendo la fuerza de forma progresiva a medida que va disminuyendo la velocidad. B. A. Dice Rosa, Miguel, Jonathan, Catalina, Carolina, Lorena, dicen que es la A. Ya cuando se posee el vehículo con freno ABS, debe frenar manteniendo la presión hasta el final, ¿cierto? Porque como este posee el sistema de antibloqueo, el vehículo va a ser una frenada progresiva. Por ejemplo, si pisar con energía el freno, reduciendo la fuerza de forma progresiva a medida que va disminuyendo la velocidad, ese sería sin freno ABS. Vamos con la siguiente. ¿Cuál afirmación es correcta en relación a la eficacia del airbag en conjunto con el cinturón de seguridad? Puede llegar a reducir un 20% la probabilidad de sufrir decisiones mortales. B. Puede llegar a reducir un 60% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Y C. Puede llegar a reducir un 8% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. A. Dice Miguel, Jonathan, Mark, Johan, Rosa, Catalina, Lorena. Dicen que es la A nuevamente. Pura A no más hemos visto hoy día. Ya que puede llegar a reducir un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Ya esa sería la eficacia del airbag y es correcto. Es un 20% en la que puede reducir las probabilidades de sufrir lesiones mortales. 5. ¿Es recomendable frenar con la caja de cambios para una conducción eficiente? O sea, ir bajando las marchas y apoyándose en las marchas para ir bajando la velocidad. Sería recomendable para una conducción eficiente. A. No y B. Sí. Sí, dice Lorena. A. Dice Rosa. B. Dice Miguel, Alexis. A. Jonathan. A. Lorena. B. Carolina. A. Lorena. Está peleado esta pregunta. Dice recomendable frenar con la caja de cambios para una conducción eficiente. Ya hemos visto que nosotros debemos reducir marchas, ¿cierto? Apoyarnos en la caja de cambios cuando vamos bajando la velocidad. Y con eso vamos a ahorrar combustibles, vamos a ahorrar frenos, vamos a contaminar más, ¿cierto? O sea, menos. Vamos a contaminar menos. B. Sí, dice Lorena. Es la B. Se repitió ahí. Ya. En este caso sería así. Ya. Es recomendable frenar con la caja de cambios para una conducción eficiente. Apoyarse en las marchas para ir bajando la velocidad. Quizás no detenerse por completo. No se va a alcanzar a detener por completo con la caja, pero sí ir bajando las marchas y apoyarse. Simplemente con dejar el vehículo enganchado, o sea, en una marcha y dejar de acelerar, el vehículo muchas veces se ralentiza, baja la velocidad. ¿Veis? Ahora, en ángulo recto hacia arriba sería para la derecha y hacia abajo sería para avisar que me voy a detener o bajar la velocidad. Y es correcto. 7. ¿Qué características deben cumplir los vidrios de seguridad de un vehículo? A. Permitir relativa visibilidad desde el interior. B. Permitir perfecta visibilidad desde el exterior. Y C. Permitir perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. C. Dice Alexis, Marc, Miguel, Johan, Carolina, Jonathan, Lorena, Catalina, Rosa. Dicen que es la C. Que debe permitir perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo. Corregimos y es correcto. Vamos con la pregunta 8. Dice, ¿qué riesgo corre un conductor que adelanta a otro vehículo que transita a baja velocidad si en una vía con pavimento resbaladizo? Dice, ¿qué riesgo corre un conductor que adelanta a otro vehículo que transita a baja velocidad en una vía con pavimento resbaladizo? A. Que el vehículo que adelanta a alta velocidad impacte al otro por la poca adherencia. B. Que el vehículo que adelanta patine y no pueda seguir avanzando. Dice, ¿qué el vehículo que transita a baja velocidad se salga de la ruta? A. A. Dice ahí Johan, Rosa, Lorena. Dice B, Lorena. A. Dice Jonathan. B. Dice Marc. Alexis dice B también. B. Dice John. Carolina también dice que es la B. A. Dice que el vehículo que adelanta a alta velocidad impacte al otro por la poca adherencia. B. Que el vehículo que adelanta patine y no pueda seguir avanzando. Y C. Que el vehículo que transita a baja velocidad se salga de la ruta. ¿Cuál es el riesgo en este caso inminente? ¿Qué corre un vehículo que adelanta a otro que transita a baja velocidad? B. Ya hay que leer bien la pregunta y bien la respuesta. Dice que el vehículo que adelanta a alta velocidad impacte al otro por la poca adherencia. B. Que el vehículo que adelanta patine y no pueda seguir avanzando. B. C. Que el vehículo que transita a baja velocidad se salga de la ruta. Miguel dice que es la A. A. Johan dice que es la A. Rosa dice que es la A. Lorena dice que es la B. Jonathan dice que es la A. Mark, Alexis, Carolina. Las dos Carolina dicen que es la B. No, la otra Carolina dice que es la C. Dania dice que es la A. Jacqueline dice que es la C. Analicemos bien la pregunta. A ver, a lo mejor yo la leí mal. Dice que riesgo corre un conductor que adelanta a otro vehículo que transita a baja velocidad en una vía con pavimento resbaladizo. ¿Cuál sería el riesgo aquí? El primer riesgo o el riesgo más grande. Que el vehículo que va adelantando a alta velocidad impacte al otro por la poca adherencia. B. Que el vehículo que adelanta patine y no pueda seguir avanzando. C. Que el vehículo que transita a baja velocidad se salga de la ruta. ¿Ya? Este vehículo que transita a baja velocidad sería difícil que se salga de la ruta. Sobre todo si está siendo adelantado. ¿Ya? Vamos a descartar la C. La C no es. ¿Ya? La A dice que el vehículo que adelanta a alta velocidad impacte a otro por la poca adherencia. O sea, el que va a alta velocidad, el que va adelantando, puede que tenga poca adherencia y impacte al otro, pasa a llevar al otro vehículo. O que el vehículo que adelanta patine y no pueda seguir avanzando. ¿Cuál sería el riesgo acá? Paulina dice que es la A. Johan también dice que es la A. Mary dice que es la B. La pista. A ver, leamos la pista. Dice, el que adelanta poca fricción de los neumáticos con el pavimento. Ya el que va adelantando, obviamente, va a tener poca fricción. Ya va a tener poca adherencia. Esa es la pista. Ya acá el riesgo inminente, por ejemplo, es que el vehículo que adelanta a alta velocidad impacte al otro. Porque tiene poca adherencia. Ya puede que se patine el vehículo y impacte al otro. Que patine y no pueda seguir avanzando no sería tan complicado. No sería tanto el riesgo. Ya, pero el riesgo acá inminente es este, la letra A. Corregimos y es correcto. La explicación dice. No es recomendado adelantar con el pavimento resbaladizo. Aumente la distancia de seguridad respecto al otro vehículo que va adelante. En un pavimento resbaladizo su distancia de tensión es mucho mayor que las condiciones normales. Así que era la letra A. Vamos por la 9. La letra A dice. ¿Cuál es el color de fondo de las señalizaciones informativas de autopista? A. Café o blanca. B. Azul o verde. Y C. Blanco o rojo. ¿Cuál es el color de fondo de las señalizaciones informativas de autopistas? B dice Johan, Mary, Christopher, Paulina, Alexis, Lorena, Carolina, Rosa. Aquí estamos todos de acuerdo que es la letra B, ¿cierto? Que es azul y verde. Corregimos y es correcto. Diecinueve. Las cosas se reconocen con la visión A. Indirecta. B. Directa. Y C. Periférica. ¿Con qué visión reconocemos las cosas? ¿Cierto? Con una descubrimos las cosas y con la otra las reconocemos. Ya con una visión yo veo, descubro que algo viene por acá. Y yo con la otra visión descubro ya que si es un auto, una motocicleta, un peatón. B dicen ahí, Watson, Catalina, Dania, Miguel, Paulina, Christopher, Mark, Rosa, Alexis. John dice la C, la periférica. Jonathan dice que es la B y Carolina dice que es la B. ¿Ya? Dania dice que es la C también. Lorena dice que es la B. Ya tengo, la mayoría dicen que es la B. Ya con la visión directa. Lo regimos y es correcto. Yo reconozco las cosas. Sé de qué es lo que es directamente con la visión directa. Ya la periférica, la visión periférica. Yo descubro las cosas, descubro los objetos. Pero con la visión directa lo reconozco. Once. ¿Cuándo puede usted ingresar a un cruce en cuya calzada se han pintado franjas amarillas diagonales? A. Solo cuando hay menos de dos vehículos adelante suyos. B. Cada vez que va a virar hacia la derecha. Y C. Cuando la salida del cruce tenga espacio suficiente como para no quedar detenido en él. Yohan dice que es la C. ¿Qué? Mary, Carolina, Mark, Rosa, Alexis, John, Lorena, Dania, Catalina, Jonathan, Watson, Miguel. Aquí estamos todos de acuerdo que es la C. Cuando la salida del cruce, o sea, al otro lado del cruce tenga espacio suficiente como para no quedar detenido dentro del cruce. ¿Ya? Y es así. Ya mayormente las cruces sin intersecciones, aunque no esté pintado, no deberíamos quedar ahí obstaculizando. ¿Ya? Pero si está pintado es como para reforzar esto. Doce. Usted está virando hacia la derecha en un camino resbaladizo y las ruedas traseras de su vehículo resbalan hacia la izquierda. Ya. Va virando hacia la derecha y las ruedas traseras resbalan hacia la izquierda, hacia el otro lado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Usar el embrague y frenar firmemente. Girar hacia la derecha. Frenar firmemente y no girar el manubrio. Y girar cuidadosamente hacia la izquierda. ¿Qué hacemos si nuestro auto se roncea, cierto? Se nos va la cola hacia la izquierda. ¿Hacia dónde giramos el volante? D dice Mary, Mark, Jonathan, Miguel, Carolina, Rosa, Alexis, Jonathan, John, Lorena, Jocelyn. Y ahí estamos de nuevo. La mayoría dice que es la D, ¿cierto? Girar cuidadosamente hacia la izquierda y es correcto. Esa sería la respuesta correcta. Girar cuidadosamente hacia la izquierda. Si las ruedas se me van hacia la izquierda, las ruedas traseras tengo que girar hacia el mismo lugar. Porque si quiero hacia el lado contrario, voy a tener ahí, voy a girar completo, voy a tener una especie de trompo. Trece. La pérdida de la agudeza visual que se puede corregir mediante el empleo de anteojos o lentes de contacto no impide que se pueda obtener licencia para conducir. En este caso es aconsejable llevar unos lentes de repuesto. A ver, no entiendo esta pregunta. Dice, la pérdida de agudeza visual que se puede corregir mediante el empleo de anteojos o lentes de contacto no impide que se pueda obtener la licencia de conducir. En este caso es aconsejable llevar unos lentes de repuesto. A verdadero, B falso. B dice Carolina, Rosa, John, Jonathan, Mark, Lorena, Watson, Dania, Alexis. Esto es verdadero. Corregimos y es correcto. Dice, la pérdida de agudeza visual es lo mismo. Al final la pregunta. Vamos por la siguiente. Si durante la marcha del vehículo se desconecta un cable de bujía, sucede lo siguiente. El motor no funciona, el motor gira la mitad de las revoluciones normales, o C, el motor pierde fuerza. Jonathan, John dice que es la C, Rosa, Johan, Carolina, Mary, Miguel, Lorena, Jocelyn, Watson, dicen que es la C, el motor pierde fuerza si se desconecta un cable de bujía. Corregimos y es correcto, porque si se desconecta un cable de bujía va a ser un cilindro el que va a dejar de girar. Los otros van a seguir en movimiento, ¿cierto? Entonces no se va a detener el vehículo, tampoco se van a bajar quizá la mitad de las revoluciones, lo que va a pasar es que el motor va a perder fuerza evidentemente. Pregunta 15, para que el cinturón sea eficaz debe estar A, lo más suelto posible, B, homologado, bien anclado, bien colocado y ajustado al cuerpo, y C, la banda abdominal no debe pasar sobre los huesos de la cadera, pelvis y por debajo del abdomen. Para que el cinturón sea eficaz, Catalina dice que es la B, Mary, Johan, Alexis, John, Jonathan, Mark, Carolina, Lorena, Jocelyn Watson dicen que es la B, homologado, bien anclado, bien colocado y ajustado al cuerpo. ¿Ya? Esa sería la B. Vamos por la pregunta 16. En nuestro país, ¿a partir de qué medida se considera que la persona está bajo la influencia del alcohol? A, 0,5 gramos por litro en sangre. B, 0,31 gramos por litro en sangre. Y C, 0,15 gramos litros en la sangre. ¿Ya? Recuerden que ese es la primera, el primer estado etílico individualizado acá por la autoridad, ¿cierto? Por la norma. Es el más suave, por así decirlo. Dice Carolina, B, Jonathan, Johan, Mary, Catalina, Rosa, Watson, Lorena, dicen que es la B. Desde 0,31 gramos por litro en la sangre. ¿Hasta cuánto? A ver. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto sería el límite ahí? Porque después viene el otro estado, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuál sería el máximo de estar para estar una persona bajo la influencia del alcohol? 0,79 dice Jonathan. 0,8 dice Nicolás. 0,79. John dice de 0,3 a 0,5. Lorena dice 0,79. Ya. Los que dicen 0,79 están en lo correcto. Ya desde 0,8 ya, hacia arriba, es en estado de ebriedad. De 0,31 a 0,79 bajo la influencia del alcohol. Y desde 0,8 hacia arriba, es en estado de ebriedad. Corregimos y es correcto. Con respecto al funcionamiento del vehículo, ¿qué afirmación es verdadera? A. Casi siempre el motor se enfría con un líquido refrigerante que circula por los canales en el bloc del motor. B. Cuando el motor está siendo lubricado, se enciende una luz de testigo en el panel de instrumento del vehículo. C. Una batería mal cargada hace que el vehículo tenga un mejor arranque. Con respecto al funcionamiento del vehículo, ¿qué afirmación es verdadera? A. Dice Rosa, Miguel, Mary, Carolina, Marc, Johan, Lorena y Francisca, Rosa también. Ya. En la A, ¿cierto? Casi siempre el motor se enfría con un líquido refrigerante que circula por los canales del bloc del motor. Que pasa también al radiador para ser enfriado, ¿cierto? Por el mismo viento que ingresa por el vehículo, más el funcionamiento, el giro del electroventilador. Se enfría este refrigerante en el radiador y luego nuevamente pasa al bloc, ¿cierto? Al motor para pasar por los canales y enfriarlo. Corregimos y es correcto. Cuando se ve obstruido todo este sistema, este ciclo, o alguna parte del sistema ahí, es cuando el vehículo toma temperatura y se calienta. Circular con las ventanillas bajadas modifica la aerodinámica del vehículo. A. Sí, incrementando el consumo de combustible. B. Sí, reduciendo el consumo de combustible. Y C. No, y tampoco influye en el consumo de combustible. A. Dice Marc, Johan, Lorena, Christopher, Alexis, Miguel, Carolina, Jonathan. Dicen que es la A. Sí, incrementando el consumo de combustible, ¿cierto? Porque si nosotros circulamos con las ventanillas bajadas, modificamos la aerodinámica del vehículo. Dicen que a partir de 60 kilómetros por hora deberíamos subir las ventanillas. Y ahí usar el aire acondicionado si es que nuestro vehículo posee. Porque si no, crea este efecto para caída. Ya, la ventanilla abajo, entre más velocidad, crea esta resistencia contra el viento, modificando obviamente la aerodinámica del vehículo y creando este efecto para caída. Vamos por la siguiente. 19. Circule siempre por la mitad derecha de la calzada a menos que se encuentre en las siguientes situaciones. Dice que tenemos que circular siempre por la derecha a menos que nos encontremos en las siguientes situaciones. A. Pregúntame en tu respuesta. A. Cuando el tránsito urbano, la calzada esté señalizada para la circulación de un solo sentido. B. En autopistas y carreteras en general, circule por la pista derecha y deje libre la o las izquierdas para quienes deseen sobrepasar. C. Cuando el tránsito urbano, la calzada tenga de marcar a tres o más pistas de circulación en un sentido. D. Cuando quiera traspasar el eje de la calzada para adelantar a otro vehículo. ¿Cuándo deberíamos, no, quizás, irnos por la derecha? Porque, por norma general, sabemos que siempre debemos ir por la derecha a la calzada. Todas, dice Miguel. C. Dice Dania. A. Dice Rosa. Todas, dice John. Dice, cuando el tránsito urbano, la calzada esté señalizada para la circulación de un solo sentido. Ahí dice, circule siempre por la mitad derecha. Si en el tránsito urbano, la calzada esté señalizada para la circulación de un solo sentido, no es necesario, quizás, ir siempre por la derecha. Podríamos ir por la izquierda. En autopista y carretera de general, circule por la pista derecha y deje libre la o las izquierdas para quienes deseen sobrepasar. Esa también, aunque no, no. La voy a revisar esta, esta... O sea, es correcta la afirmación ahí, pero no sé si tiene mucho que ver con la pregunta. La vamos a marcar porque obviamente es correcta. C. Dice, cuando el tránsito urbano, la calzada tenga de marcar a tres o más pistas de circulación en un sentido, también podemos utilizar las otras pistas ahí. Si tiene tres... Hay avenidas muy grandes, ¿cierto? Que tienen tres, cuatro, cinco pistas de repente a cierta hora en un solo sentido. No nos vamos a ir todos por la derecha, ¿cierto? Ahí para que... Eso es más que nada para que el tránsito sea más fluido. Podemos utilizar todas las otras pistas. Y cuando queramos traspasar el eje de la calzada para adelantar, obviamente nos acercamos lo más posible al eje de la calzada, ¿cierto? No nos vamos a acercar mucho a la derecha. Y en este caso serían todas las respuestas correctas, como dijeron ahí algunas personas. Y es correcto. Veinte. En un choque frontal sin usar cinturón de seguridad, ¿cuál es la velocidad mínima a la que debe ir un vehículo para que el accidente produzca un impacto sobre los ocupantes y equivalentes a la caída desde un segundo piso? ¿De cuál sería la velocidad mínima a la que debería ir un vehículo para que el accidente produzca un impacto parecido sobre los ocupantes a una caída desde un segundo piso? Treinta, dice Mark. Lisa dice que es la B. Alexis. Jonathan. Yonamesti. Lorena. Carolina. Rosa. Miguel. Dicen que es la B. A una velocidad de treinta kilómetros por hora. Equivale a una caída desde un segundo piso, ¿cierto? Pregunta veintiuno. Al conducir en viajes largos de dos o doscientos kilómetros de conducción, descanse como mínimo dos horas, veinte o treinta minutos, C, una hora. B, dice Mark, Lorena. Lisa, Watson. Dicen que es la B. Veinte o treinta minutos. Jonathan también dice que es la B. Alexis dice que es la B. Veinte o treinta minutos. Y procurando obviamente estirar las piernas, caminar, si es que es posible. Sería lo recomendado. Veintidós. Al conducir con remolque y este comienza a zigzaguear, ¿qué debe hacer usted? Suelte el acelerador lentamente hasta que recupere la estabilidad. Deténgase de inmediato para arreglar la carga del remolque. Y C, suelte el acelerador y frene en seco para evitar un accidente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Sí, circulando con remolque, un vehículo con remolque o con carro de estos terrastres. Comienza a zigzaguear. ¿Qué hacemos? Lisa dice que es la A. Rosa, Dania, Jocelyn, Lorena, Jonathan. Dicen que es la A. Soltamos el acelerador lentamente hasta que recupere la estabilidad. Corregimos y es correcto. Ahí si frenamos puede ser peor, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a dejar de acelerar hasta que el remolque recupere nuevamente la estabilidad. ¿Qué indican estas señales en la autopista? Que a doscientos y cien comienza una pista de desaceleración para salir de la autopista. B, la proximidad de un paso del nivel y la distancia de doscientos y cien en un cruce peligroso. Johan dice que es la A. John dice que es la A. Lorena, Alexis, Dania, Rosa, Miguel dicen que es la A. Que a cien y doscientos metros comienza una pista de desaceleración para salir de la autopista. Carolina también dice que es la A. Que a doscientos y cien metros una pista de desaceleración para salir de la autopista. Y es correcto. Esto significa estas señales en la autopista. Que se está acercando la pista de desaceleración, obviamente, que es la pista que tomamos para abandonar la autopista. Ya tenemos que ir bajando la velocidad, obviamente. Una vez que bajamos, salimos de la autopista, tenemos que modificar nuestra velocidad a la vía urbana, en este caso, si es que corresponde. Veinticuatro, para conducir con seguridad, lo más decisivo es A. Leyes rígidas y vigilancia. B. El sentido común, buen juicio y la responsabilidad. C. Leyes claras en todas las situaciones. ¿Qué es lo más decisivo para conducir con velocidad? Con seguridad, disculpen. B. Dice Alexis, Lorena, Jocelyn, Dania también dice que es la B. Miguel, ya, Lisa, dicen que el sentido común, buen juicio y responsabilidad. Ya obviamente son valores que nos enseñan en convivencia vial. Esto todo en la educación vial y la convivencia vial son indispensables estos valores. Tener un buen juicio, el sentido común y ser responsable, amable y un montón de valores más. ¿Cierto? Corregimos y es correcto. Veinticinco. ¿Qué debería hacer un conductor que comience a sentirse cansado en ir conduciendo mientras busca un lugar para detenerse? Ya, si yo me siento muy cansado cuando voy conduciendo, ¿qué hago mientras busco un lugar donde detenerme y descansar? A. Beber líquidos o ingerir algún alimento. B. Asegúrese que entre aire fresco al vehículo. Y C. Subir el volumen de la radio. B dice Lorena, Marc, Dania, Jonathan, Jocelyn. Rosa dicen que es la B. John. Miguel. Asegúrese de que entre aire fresco a su vehículo mientras usted busca un lugar para descansar. Ya, eso es súper importante. Ya, es cosa, es automático. A mí una vez me pasó cuando estaba recién manejando, obviamente, estaba trabajando, venía desde el norte, desde Coquimbo, creo. Y me vine como a las 7, como para llegar a las 12 de la noche y venía con muchos sueños. Llegó un momento que aparte venía solo, me atacó el sueño, pero mal, muy mal. Y hacía, bueno, la noche como siempre estaba un poco helado, yo subí los vidrios, puse la calefacción y me empezó a dar un sueño terrible. La única forma de que se me quitara el sueño era cuando abría las ventanas. Yo abría las ventanas, entraba aire fresco y se me quitaba inmediata, pero hacía automáticamente el sueño. Volví a subir los vidrios y me volví a dar sueño, pero así. Era súper, súper automático. Así, desde un momento a otro me he dado el sueño. Así que es súper importante que entre aire fresco cuando nos estamos sintiendo muy, muy adormecidos, ya estamos empezando a calenciar. Es importante que entre aire fresco. La temperatura en el vehículo es súper importante. ¿Ya? Vamos, pregunta 26. La corregí, sí, la corregí. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento, dice, la energía del movimiento aumenta 6 veces. La energía del movimiento aumenta 4 veces y la energía del movimiento aumenta 3 veces. ¿Qué pasa si aumentamos la velocidad al doble? B, dice Alexis, John, Dania, Jonathan, Lorena, Rosa, Carolina, Marc, dicen que es la B, Miguel, que la energía del movimiento aumenta 4 veces. Obviamente, también por eso nuestra distancia de frenado también va a aumentar 4 veces. Al aumentar la velocidad al doble, aumenta 4 veces. Ya aumenta al cuadrado la, en este caso la energía, al aumentar la velocidad al doble. 27. De las siguientes variables, ¿cuáles influyen en la distancia de frenado en un vehículo? Pregunta multirrespuesta. A, las condiciones climáticas. B, la velocidad. Y C, el estado de los frenos y neumáticos. ¿Ya? Habla de la distancia de frenado de un vehículo. Las, pregunta multirrespuesta. Recuerden, las condiciones climáticas. Sí, cierto. La velocidad también. Acabamos de ver acá arriba que al aumentar la velocidad, mi energía aumenta 4 veces. O sea, mi distancia de frenado va a aumentar mucho. Y el estado de los frenos y los neumáticos, por razones obvias, ¿cierto? Si tengo los frenos largos más me va a costar frenar porque me está hablando la distancia de frenado. Y obviamente si los neumáticos no están en buen estado, voy a tener poca adherencia. Por ende, también me va a costar no frenar. En este caso son todas las respuestas correctas. ¿Qué es lo que se hace? Veintiocho. ¿Existen unos grupos de personas que tienen más probabilidades de estar involucradas en un accidente? A. Solo los jóvenes. B. Los niños. Y C. Los niños, los jóvenes y las personas mayores. Ya, acá me está preguntando obviamente por usuarios vulnerables, ¿cierto? Que hablamos nosotros. Hay un módulo que habla de usuarios vulnerables. ¿Dónde están metidos todas estas personas? Carolina dice que es la C. Johan, Marc, Alexis, Dania, John, Rosa, Miguel, Jonathan, Francisca, Jocelyn, Lorena. Dicen que es la C. C. Corregimos y es correcta. Ya son todos los usuarios vulnerables. Los que obviamente tienen más probabilidades de estar involucrados en un accidente serían los niños, los jóvenes y las personas mayores. Veintinueve. D. Usted no debe conducir marcha atrás a menos que ello sea indispensable y solo en los siguientes casos. Pregunta multirespuesta también. A. Para estacionar. B. No debe retroceder en un cruce o intersección a menos que reciba la indicación expresa de un carabinero. C. Para incorporarse a la circulación. Y D. Para mantener la libre circulación. En este caso dice que no debemos conducir en marcha atrás a menos que ello sea indispensable y solo en los siguientes casos. A y B. Dice Johan. Alexis, Marc dicen que es la A y B. Lorena dice A, B, C. Shane dice B y B. Rosa dice A, B, C. Jocelyn dice B, C. A y B también por ahí. Johan dice A, B, C. Ya. Usted no debe conducir marcha atrás a menos que ello sea indispensable y solo en los siguientes casos. Pregunta multirespuesta. Para estacionar, obviamente, muchas veces, si nos vamos a estacionar aculatados, debemos hacerlo en reversa, ¿cierto? Es indispensable. Ya cuando yo me voy a estacionar también paralelo a la solera, lo más fácil, en espacios reducidos, es estacionarse en reversa. O sea, para estacionar sí vamos a tener que utilizar la reversa. También dice acá que no debe retroceder en un cruce o intersección. Si yo quedo justamente en una intersección porque quizás me pasé la línea de tensión, alcancé a frenar, pero quedé justo en la intersección. No debo retroceder a menos que reciba una indicación expresa de un carabinero. Esto también es así. Cuando yo quedo justo en el cruce, si quedo al medio, ¿qué hago? Espero que pasen los peatones, ¿cierto? Y continúo con precaución, sigo hacia adelante, no retrocedo, a menos que un carabinero, obviamente, me dé la indicación expresa. Para incorporarme a la circulación, también muchas veces voy a tener que retroceder. Si yo me estacioné de punta, por ejemplo, y necesito incorporarme nuevamente a la circulación, voy a tener que hacerlo retrocediendo con precaución, obviamente, mirando. Recuerden que cuando nos incorporamos a la circulación, perdemos preferencia nosotros. El vehículo que viene en circulación no tiene ninguna obligación de detenerse. Y para mantener la libre circulación, también podríamos hacerlo en reversa, ¿cierto? Entonces, en este caso, como dice ahí Miguel, son todas. Todas las respuestas son correctas. Pregunta 30. En esta perspectiva de densidad de pauta, se nos hace creer que A. Las líneas más juntas parecen hallarse más lejos. B. Las líneas más separadas parecen hallarse más altas. Y C. Parecen hallarse más altas las líneas más juntas. A. Dice Lorena, Miguel, Jonathan, Lisa, Carolina, John, Rosa, Rosa. Dicen que es la A. Que las líneas más juntas parecen hallarse más lejos. Y es correcta. ¿Ya? La regla de los tres segundos es imprescindible cuando se conduce a velocidades altas. Esto es A. Verdadero. B. Falso. Ya la regla de los tres segundos. Sabemos que tenemos que llevar tres segundos de distancia, sobre todo en una autopista, ¿cierto? Esto es imprescindible cuando se conduce a velocidades altas. A. Verdadero. B. Falso. Ya acá estamos todos de acuerdo que es la letra A, ¿cierto? Lorena. Dania. Miguel. Jonathan. Lisa. John. Carolina. Rosa. Watson. Carolina de nuevo. Jocelyn. John. Johan. Rosa. Chin. Estamos... Claro que es la letra A, ¿cierto? Verdadero. Corregimos y es correcto. Siempre, sobre todo en autopista, debemos, ahí sería imprescindible, la regla de los tres segundos. Llevar la distancia mínima de tres segundos. Pregunta treinta y dos. ¿Por qué adelantar un camión es más arriesgado que adelantar un auto? A. Porque los camiones pueden detenerse sorpresivamente. B. Porque los camiones suben las pendientes más lentamente. C. Porque los camiones son más largos que un auto. Y D. Porque los frenos de los camiones no son tan buenos. ¿Por qué es más arriesgado adelantar un camión más que un auto? C. Dice Carolina. Chin. Alexis. Johan. Rosa. Watson. Jonathan. Jocelyn. Mark. Lorena. John. Dicen que es la C. Porque los camiones son más largos, obviamente, y nos vamos a demorar más. Nos va a tomar más tiempo adelantar el camión. Vamos a estar más tiempo, quizás, contra el tránsito acá. Al otro lado del eje de la calzada. Entonces, obviamente, es más arriesgado. Aparte que el camión, cuando estamos detrás de él, tenemos que tener más distancia para poder mirar hacia adelante. Nos tapa más espacio hacia adelante el camión. Lo dijimos y es correcto. Pregunta 33. Usted va siguiendo a un automóvil que es conducido por una persona de edad. Usted debería. A. Encender y apagar sus luces para adelantarlo. B. Estar consciente de que las reacciones del conductor pueden no ser tan rápidas como las suyas. C. Mantenerse cerca atrás él y conducir cuidadosamente. D. Y de dar por seguro que el conductor manejará muy mal. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? B. Dice Carolina, John, Jonathan, Mark, Miguel, Rosa, Jocelyn, Watson, Lorena. Dicen que es la B. Están todos de acuerdo que es la B. Que debemos estar conscientes de que las reacciones del conductor pueden no ser tan rápidas como las suyas. Ya hablando de una persona de edad avanzada, ¿cierto? Un conductor de edad avanzada. Los usuarios vulnerables no solamente habla de peatones, de un conductor de edad avanzada. Y de edad avanzada también de conductores. Así que en este caso sería la B. Corregimos y es correcto. Tenemos que ser cuidadosos obviamente y considerados con la persona de edad avanzada. 34. ¿La niebla reduce la adherencia entre la calzada y los neumáticos de un vehículo? A. Sí, si los neumáticos están gastados. No. Solo reduce la visibilidad. Y C. Sí, porque se moja el pavimento. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? Chen, Lorena, Johan, Rosa, Mark, Jocelyn. Alexis, Jonathan, Watson. Dicen que es la C. Sí, porque si se moja el pavimento obviamente tenemos menos adherencia entre la calzada y el neumático. Corregimos y es correcto. Y 35 dice, estacionar es ubicar un vehículo en un lugar determinado. B. Paralizar un vehículo en la vía pública con o sin el conductor por un periodo mayor que es necesario para dejar o recibir pasajeros. Y C. De tener momentáneamente un vehículo en la vía pública con o sin el conductor dentro. B dice, Paloma, Carolina, Alexis, Miguel, Johan, Rosa, John, Watson, Jonathan dicen que es la B. B. Paralizar un vehículo en la vía pública con o sin el conductor por un periodo mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros. Ya recuerden siempre que estacionar no siempre quiere decir bajarse del vehículo. Yo si estoy más tiempo necesario arriba del vehículo detenido, también voy a estar estacionado. Entonces, si dice no estacionar, yo me paro ahí y digo, no, si yo estoy aquí arriba del auto, también voy a estar estacionado. Así que ojo con eso. En este caso, como dice ahí la mayoría, Lorena, Carolina también, sería la letra B. Paralizar un vehículo en la vía pública con o sin el conductor por un periodo mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros. Y esa sería la correcta. Y ahí estaríamos terminando el video del día de hoy. Dice Nayadeh, hola profe, a las doce tengo hora para dar la prueba teórica. Uy, estoy un poco nerviosa. Ya. Tranquila Nayadeh, si estudiaste obviamente lo necesario, te va a ir bien. Lea todas las preguntas bien, comprenda bien lo que te está preguntando, lea todas las alternativas y responda ya cuando ya esté segura. Acuérdense que son cuarenta y cinco minutos y son treinta y cinco preguntas. Tiene más de un minuto, casi un minuto y medio para responder cada pregunta, que es bastante tiempo. Así que no se apure. Responda obviamente tranquila, leyendo todo, leyendo preguntas y todas las alternativas. Y conteste cuando ya esté cien por ciento segura. Así que eso le puedo decir yo. Dania dice, ¿qué cosa cambió del examen teórico para obtener la licencia de clase B? Todavía no cambia nada. Ya dice, lo que lo que dijeron es que en agosto va a aparecer el nuevo libro El Conductor. Ya. Y desde ahí tendrán que dar un tiempo para que las personas puedan estudiar obviamente y van a aparecer nuevas preguntas. Ya. Por lo que tengo entendido, van a hablar un poco más de la electromovilidad y van a dar énfasis en algunos temas como convivencia vial, por ejemplo, y sistemas de retención infantil. Pero no, no es que va a cambiar todo. O sea, que va a ser todo distinto. No, no, no va a ser así. No se asusten. Ya tampoco van a cambiar tanto la electromovilidad. Si todavía el noventa y ocho por ciento de los vehículos son, se funcionan con los combustibles fósiles. Ya. Yo creo que es muy poco el porciento de la electromovilidad. Yo creo que van a poner un par de hojas más de electromovilidad, obviamente, y van a cambiar algunas cositas, pero no es mucho. Así que no se preocupen tanto por eso. Ya. Acá la ley de tránsito no ha cambiado y la forma de manejar tampoco. Así que no es tan complejo lo que va a pasar. Ya. Así que estaríamos terminando el video test. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Mucha suerte a las personas que van a rendir examen esta semana. Con todo, como les dije ahí a la amiga Nayade, lean bien las preguntas. Tómense el tiempo para responder y no se apuren, no se pongan nerviosos. Muchas gracias. Nos vemos. No, de nada, Carolina. Nos vemos en un rato. Para la clase del día de hoy, normas de circulación. Que estén muy bien. Chao.